A continuación vamos a tener la observación de Lorenzo. Buenas tardes a todos. Realmente agradezco a Oprosa por mi invitación. La columna de mi exposición es que el lenguaje que el problema implica aprender el castellano. Yo tengo mi lengua materna es quechua. Soy de Buenavista, una comunidad gandesina del distrito de los Morochucos, en la provincia de Caldaña, en Ayacucho. Me han pedido poner en forma de testimonio para hacer resaltar los problemas, las categorías que abren la distancia o el desencuentro. Quería comenzar cómo salgo de la comunidad. Hasta el año 2006 nadie de mi comunidad había ingresado a la universidad. Uno se plantea la pregunta de qué salida tenemos ante la pobreza, ante los problemas que existían en el pueblo, por falta de profesionales según mi papá. Él me impulsa, él me dice que el terrorismo hemos vivido a consecuencia porque somos anachabestos, porque en toda nuestra vida hemos sido discriminados, vinieron a zonas pobres, tanto deje de sitio y sendero luminoso para, en lugar de vincular, con un proyecto que nos estructura. Pero mi mamá no quería que yo vaya a la universidad. En esta parte estoy tratando de, voy a exponer el mito de la universidad. Era una necesidad para mí salir, o entrar a la universidad como un camino hacia el progreso, como un camino para tener oportunidades de trabajo y así sacar adelante a la familia, a los hermanos y regresar también para trabajar con la comunidad. Pero mi mamá se opone a esta iniciativa de mi papá, vas a ir a Ayacucho a estudiar, vas a aprender el castellano muy bien y luego vas a regresar a hablarnos en esta lengua. Ella, por supuesto, veía a muchos jóvenes que han migrado a la época de la violencia, han regresado y no querían hablar del texto. Vas a regresar todo universitario a tener vergüenza en mí, de nuestro origen y entonces hay una lucha en torno a la universidad. De Buenavista, por iniciativa de mi papá, llego a Papacangallo donde estaba en el colegio para estudiar secundaria y a pesar de que estaba en un contexto donde todo el mundo habla quechua, me encuentro con otro mundo. Nadie hablaba quechua, muchos profesores, que no te preguntaban, no te escuchaban de hecho. Hasta el tercer año de secundaria yo he guardado silencio, reservas, se consolía la timidez y viene un desencuentro con los compañeros que están ahí en el capital distrito. Sus papás son quechua hablantes, por supuesto, ellos son castellano hablantes. Yo, me cargué de prejuicios para no hablar con ellos y el colegio era el contexto donde se tenía que practicar bastante el castellano sales afuera después del mundo quechua. Pero en el colegio no tocaba temas o problemas propios de la comunidad. Si el profesor no te daba la iniciativa de regresar a la comunidad de entrevistar o sacar testimonios, hacer tu trabajo o de la historia de tu comunidad, absolutamente no va a eso. Y aquí viene el problema de la lucha de querer aprender el castellano muy bien o a pronunciar, a vocalizar los vocales muy bien. Ustedes saben que hay un problema, no sé si es un problema, pero la naturaleza es pronunciar las vocales cerradas como si fueran a mierdas. Solidaridad, me repetía mayormente el profesor y cuando yo decía solidaridad. Nos enseñaban practicadas buscando piedritas o cogiendo palitos para vocalizar y para abrir bien la boca. Estos tres años, los tres años secundarias, hasta que la amargura me llena para reunir a todos los compañeros que bajaron igual que yo de la comunidad campesina para hacer algo frente a eso. Esto por iniciativa de las lecturas, las lecturas que yo buscaba afuera con otra persona. Entonces, no queríamos hablar del castellano, queríamos recuperar el techo. Tomamos el local, tomamos el colegio por este problema dando por cómo es posible que está institucionalizado un pensamiento, una ideología en querer buscar en nosotros características, cosas que nos separen o nos ubiquen en la parte inferior de los alumnos de los citaínos. Gracias a la toma del local, las autoridades nos dieron un espacio en la radio para problematizar este asunto. Aquí es donde ya viene la iniciativa, la motivación para ingresar a la universidad y regresar para tratar de su problema. El otro problema era cómo en la universidad se ha estado de Guamán. Empezaron un hecho hablante que apasólicos eran una minoría. Para qué era el problema del colegio. los profesores que seguían escribían textos académicos, cosas que yo no podía hacer. Lecturas, lecturas, tenía que leer, luego practicar, salir al cerro para gritar y tratar de pronunciar muy bien el castellano. por supuesto viene el desencuentro con los amigos estadinos, con amigas, los profesores, con el manual o el diccionario de la RAI, conocían las exposiciones que eran una tortura. Uno tenía que ser consciente de cómo su aparato fonador, el ámbio se está moviendo, tienen que medir el ingreso y cuánto, cuánto, cuánto aire está entrando a sus pulmones y cómo tienen que pronunciarse al vocal y en qué situaciones tienen dificultades. Es una lucha para superar esto y luego el otro problema es lanzar o mostrar el tema que tú estás exponiendo. El profesor detallaba o marcaba o resaltaba las pronunciaciones malas, supuestamente malas. Ante esta situación busqué espacios donde sentirme familiarizado, donde yo podía expresar lo que traía la comunidad. Llego a la universidad con una iniciativa de querer formarme pensando en la comunidad, en las comunidades campesinas, que estaban en una situación de pobreza programática, de sustructuración en cuestión de vínculo, ya no existía la solidaridad, el alcoholismo que requía, y el machismo por supuesto. me alejo de mi familia, yo regresaba los fines de semana, los viernes a Papacangallo, saliendo de la universidad, pero frente a este problema yo ya no quería regresar. Aquí me pregunto cómo es posible que los padres de otros compañeros han migrado antes de la violencia o el terrorismo y les había dado la oportunidad desde pequeños a aprender el castellano, sabiendo que había este problema en el colegio y en la escuela de enseñar el castellano, sabiendo además que en primaria nos prohibirían el castellano, nos prohibió durante dos años un cuarto por loquito y por loquitos del primario. ¿Cómo es posible que, no? Los dos franceses me alejo a mi familia, no regreso a la comunidad durante un año, permanezco en Mayacucho buscando un lugar donde seguirme. Entonces, aquí nos juntamos entre caizanos, no con los amazónicos porque también hay una teoría, hay un conjunto de prejuicios que nos separaban. entre cantinos para jugar, para salir de paseo, para oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, en este grupo conversamos para regresar a la comunidad, al distrito y para que otros alumnos no digan que sí mismo problema, podemos capacitarle, podemos darle talleres, podemos prepararle, porque uno de secundarias tiene que salir, prepararse dos años, un año, para ingresar a la universidad. Eso es el espacio donde recluí con ellos durante un año de trabajar. Creo que gracias a ellos de hecho mi corazón ha seguido latiendo la necesidad de regresar al pueblo y la necesidad de afirmación, de identificación y cambiar la mentalidad. al de este problema de la distancia, la discriminación, la pobreza, ¿no? Dos años en Ayacucho luchando para liberarse de los prejuicios. Los profesores se decían que es espontáneo, es espontáneo. ¿no? Al de este problema me vienen tantos recuerdos de la época de la iglesia. sin apoyo tampoco psicológico, sin apoyo real de un familiar me lleno de estos recuerdos que se movilizan, que más bien conflictúan en su punto de realidad. Y busco salir sin decir a mi padre llego a Lima en el 2008. Los historietas más como ayudaron, ¿no? Si quieren leer pues quiero agarrirme como soy. yo no conocía a Lima tenía que buscar a alguien para vivir aquí bastante hasta la distancia que también era bastante marcada. Eramos universanos, nadie hablaba quechua. Yo me sentía en un espacio de chubo que era de preguntas por qué razón por ejemplo hay esta relación fluye de una manera dinámica, espontánea entre los compañeros de la ciudad. me diría a un compañero de Amazonas que estaba en consolo me diría a mí con estos problemas de disimulación de la comunidad y disimulación con el entorno de nuestros próximos. una lucha constante una lucha constante para liberarte de de la mirada también de otros. Había 2008 me acerco a la universidad de San Martín para buscar libros a donde conozco a alguien con quien decidimos compartir textos acerca de nuestra realidad publicada en un blog que vio mi gritar artículo y me responde diciendo a ustedes en Ayacucho les permite ingresar a la universidad sin que sepan manejar muy bien la relación académica durante la primaria y secundaria que si se les ha enseñado por supuesto nunca más regresé de este problema en la universidad pensamos entonces pensé que la universidad no es tanto en Ayacucho y aquí pero la universidad no es un lugar para para nosotros para los amazónicos para los hundinos para personas que muchas veces no están vinculados o no no tienen ya una estructura social vinculada a la ciudad en sí y luego viene el problema de aprender a redactar estos académicos en primaria y secundaria no nos enseñaron en la universidad en la universidad de Ayacucho no nos enseñaron eso yo traté de aprender de escribir algo ¿no? todo lo que fluía realmente aquí viene el problema de que es un texto académico ¿cómo escribir esto? para eso tú yo veía que el hecho de hablar que he hecho constantemente me lo publicaba porque se salía al flote las combinaciones las sintaxias que hechos se interponía el cartellano y otros no se entendían y mucho menos en miro en la universidad de Ayacucho no organizaban esto no no había un espacio donde ser consciente de que esto es natural esto es un problema de mirada de discriminador de discriminado así el poder de la discriminación era instalar en una serie de prejuicios biologías que ya solo actúan en ti y tú mismo decimina y decimina una situación irireccional en Ayacucho la universidad de la católica crea el programa jato-muyán de acción afirmativa para reunir a los alumnos amazónicos y quechuas y dar cursos como ciudadanía intercultural o la interculturalidad cursos como relación académica de computación que era necesario manejar y se convierte en un espacio de autoafirmación de identificación de reunirse con propios con próximos para pensar en la comunidad para pensar en estos problemas y enfrentarlos en la universidad y ser reconocidos en la universidad porque lo que se daba en la universidad se dirá de una manera clara es que la la otra ciudad claramente se marcaba como el otro los problemas que he mencionado frente a estos problemas y a estas cargas en Lima le vienen más bien emocionamientos pero claro se alimentan de los cursos un poco más intelectuales o académicas que estoy llevando en filosofía y me vi en la misma situación que a EAS entonces a leer a devorar toda la historia de la vida de salir a las calles de Lima conversar sacar testimonio eso eso durante dos años he hecho las calles otros árboles mendigos se encontraban sobre la señal que le decían pues de la tierra los embridos la sequía y los problemas económicos entonces aquí encuentro me encuentro en la misma situación que en ALEAS cuestionamientos de querer organizar a los mendigos de querer identificarse con ellos entonces el espacio que encuentro es más o menos de ancho y alitaño actual donde la gente igualmente no va a la quechua pero sí con fluidez y con creatividad y con distorsión o con giros manejan que se llama Lino un espacio donde la encuentro a mí mismo donde puedo expresar la esencia que traía esto es un impulso para enfrentarse al modelo de la universidad a la currícula de la universidad a plantear temas en la clase cosas que no nos imaginaban los superiores entonces he tratado de tratar más o menos como a través de estos funcionamientos como otras personas otros migrantes manditos mazónicos aymara en fin se encuentran en una polaridad diferente yo estaba en una situación en Ayacucho y estuviese la comunicación con problemas de puntaje me hicieron esa cabrera pero me preguntaba si los medios de comunicación nos están problematizando o tocando temas propios de nuestra realidad del campo los campesinos yo tendría que coger o adoptar el hábito de los periodistas de la característica de espectacularidad de mi lenguaje para así ganar como mi papá decía progresar y sacar adelante a la familia tendría que adoptar esta forma tratar de una manera tratar de hacer lo imposible para sacar todas las expresiones que se marcaban o que se identificaban como bandinos este problema se me viene entonces en qué realidad nos encontramos entonces tendría que estudiar que no hay una carrera que se incule directamente a los transesinados donde puede haber posibilidades de trabajo y donde tengas un espacio de convivencia ¿no? Satuñam se convierte en un espacio o en una institución que garantice el diálogo tanto con las autoridades de la universidad para que ellos se traten de también promover la contradigminación e interculturalidad en otros mundos eso es lo que he pedido exponer gracias